Reflexiones, un momento que cambiará tu vida, con el pastor Enrique Gómez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué lindo que podamos vivir el gozo del Señor, mi fortaleza es. Seguimos de campaña porque nos esperan cosas mayores. Qué lindo que tú entiendas que Dios te renueva día a día. Claro, como queremos, como nos toca servirle, como nos toca amarlo. Porque ¿cuál es el camino? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces no hay otro nombre en quien podamos ser salvos sino en Cristo Jesús. Pero, mis amados, Dios quiere que esa nueva criatura sea para el servicio de Dios. Porque hay una cosa tan hermosa que como el Señor repartió, como el Señor llamó. Pero hay algo tremendo que dice que Él nos escogió para que llevemos mucho fruto. O sea que cada hermano es responsable de la vida cristiana para llevar fruto. Si le servimos al pecado, le servimos al diablo, éramos tinieblas, Dios ahora te usa a su manera, a la manera de Dios. A cada uno como Dios llamó, a cada uno como repartió. Y aquí dice el Señor, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Señor, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hay situaciones delicadas que muchos hermanos están afligidos, otros destruidos, otros se apartaron, otros ya no se congregan. Porque tiene una cantidad de chizaña en su corazón. Guardado de los perros, ahí está el problema grave. Guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Entonces uno encuentra una serie de personajes que el diablo utiliza para apartarte de la fe. Pero si tú tienes la convicción de una fe verdadera, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Seguimos al hombre o seguimos al Señor Jesús? Pues ahí es donde uno se da cuenta que hay gente muy traccionera. ¿Qué hace un perro? Usted nunca le ha pegado un susto o nunca lo ha mordido. Usted de pronto se confía y va pasando y llega por detrás y le pega el mordisco y sale corriendo. A eso se refiere el Señor, que le hacen el daño y luego dicen yo no fui. Y ante eso, tremendo cómo se disfraza la gente para hacer daño. Y después, a mí me dijeron, a mí me contaron, a mí me hablaron. Pero usted no es testigo de nada, hermano. ¿Cómo va a afirmar usted lo que el diablo le diga? Eso es una traición terrible. Pero Dios nos advierte. Cuidado de los perros, guardado de los mutiladores, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Gente que le gusta hablar, difamar, quitarle la honra a lo que sea. ¿Qué grave es eso, hermano? Entonces, ¿cómo quiere que Dios te bendiga, te utilice, si su vida es diferente a lo que Dios enseña? Su vida es completamente distinta. Porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Entonces, si usted no le sirve a Dios, ¿qué hace con el tiempo? ¿Qué hace? Si no ora, si no busca de Dios. Hay gente que es como si fuera un dulce eso, para que le cuenten, para que le digan. Y la gente de una vez lo da por cierto. Hermanos, Dios es el que juzga. Dios es el que justifica. Dios es el que aprueba. Entonces, hermano, no pierda más tiempo, supere todas esas etapas de la vida. Eso decía una vez una mujer que el marido la agarraba a palo. Entonces, alguien le habló al esposo que no hiciera eso, que de pronto se le iba a la mano y se metía en problemas y que lo metían a la cárcel. Entonces, ya eso pasó. Y la mujer le pregunta, bueno, ¿y qué pasó con ese indio que le daba garrote, plan, peñilla y todo? Dice, yo ya superé eso. Ya la gente tiene que superarlo. Estamos en una tremenda bendición. Pero poderosa bendición. Y si no superamos ciertos errores, el diablo otra vez vuelve y se le mete. Porque es una puerta abierta. Por eso, hermanos, iniciamos esos retiros de oración, de ayuno con poder y gloria. Hermanos, regocijaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues nosotros tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Porque, hermanos, son tiempos de muerte, de terror, de hambre. Pero Dios no tiene a sus hijos en esa condición. Si oyeres, si opueres, si obedecieres, si fueres fiel a mi palabra, mi palabra no vuelve vacía, hermano. Entonces, la iglesia ha tenido momentos muy delicados. Si uno mira especialmente al pueblo de Israel, pero siempre hay nombres de fe, de poder, de bendición, que instaban al pueblo, que se congregaban. Y de ahí vienen los poderosos avivamientos, porque Dios honra a los que le honran. Así que, hermanos, iniciamos nuestro retiro de oración y de ayuno. Para que usted, mi estimado hermano, esté muy pendiente de ese mover glorioso de Dios. Porque Dios nos llamó a ir de victoria en victoria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Mis amados, este es el tiempo donde hay que dar testimonio, ejemplo. Donde su vida tiene que ser una inspiración, salga de ese letargo, de ese miedo del diablo, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son añadidas. Por eso, mis amados, estamos cada día superando, creciendo, siendo más activos, disponiendo nuestra vida. Porque Dios dice que si Él nos escogió para que llevemos mucho fruto, ¿quién está usando tu vida? Usted es consciente que debe servirle a aquel que te rescató, aquel que te perdonó, el que dio su vida por ti en la cruz. Hay una acción de gracias impresionante. Y Dios está para repartir. ¿Qué hace con esa tristeza, con ese aburrimiento, esa desesperación? Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Este hombre era un perfeccionista humanamente. Yo quiero que descubramos muchas cosas. Una cosa es lo que aparentamos y otra cosa es lo que vivimos. Entonces aquí nos toca tener mucho cuidado porque la apariencia tapa todo, pero la verdad saca toda la luz. Entonces, ¿qué dice aquí la escritura? Muy claramente. Este hombre en cuanto a su religión era impecable, pero tenía una fábrica de sicarios. Oiga, qué tremendo. Y de ahí es que uno cree, Padre, va a dar hasta complot del diablo, sean tronos, sean potestades, sean legiones. Señor, gloríficate. Sí, Padre. Porque a eso nos puso Dios, a destruir las obras del diablo. Pero si nos llenamos de complejos, nos llenamos de miedo, ¿qué usted usa? ¿En qué usted está ocupado? Porque hay mucha gente que no tiene responsabilidad y de ahí es que, hermano, la inmadurez. Quizás usted tiene un ministerio, pero la lengua no lo deja porque usted está metido siempre en un poco de situaciones lleno de odio. ¿Qué es eso, hermano? ¿Acaso usted es el dueño de quién? Y no es capaz de gobernarse uno mismo. ¿Cómo será sin el Señor Jesús? Hermano, ¿es usted lo que quiere sentir al Señor? De los frutos que Dios te da, de lo que Dios te da, hermano. Pero no se preocupe, hermano, en el enredo, en la infamia, en esto, porque te vas a destruir. ¿Cómo una persona puede Dios usar sabiendo que se convierte en un hipócrita o en un fariseo? Que a cualquier momento espera que alguien cometa un error para de una vez caerle encima. ¿Y quién es usted para hacerlo? Sírvale al Señor Jesús, no pierdas su tiempo, que Dios te va a pedir cuentas, que Dios te va a pedir los frutos y qué frutos tiene si usted está mirando a ver a quién puede dañar. Hermanos, ojo con eso. Por eso es que aprendamos a vivir para la gloria de Dios, a su nombre. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si usted era un perfeccionista tremendo, pero en el fondo perseguía a la iglesia, en el fondo mataba a los hermanos, en el fondo, o sea, en su corazón era un hombre muy dañado. Ustedes saben perfectamente cuando el Señor se le apareció y lo derribó y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? No, Señor, ¿cuándo yo esté perseguido? A esos que andan por ahí, que son medio locos predicando, a esos sí. Y él le dice, eso soy yo. Yo estoy con ellos, yo vivo en ellos, ellos son mi casa, ellos son mis servidores. Duro es dar cosas contra las que yo. Dios te quiere cambiar, pero si tú no lo permites, no lo entiendes. ¿De dónde nace la comunión? ¿Entre los hermanos? Desde el saludo, Dios te bendiga. Ya está que hoy en día, pues hay una gran razón. Como el diablo maldice, destruye y mata, el único que bendice es Dios. Por eso que todo el mundo ya dice, y Dios te bendiga, porque Él es nuestro Padre el que nos bendice, el que nos guarda, el que nos colma de gloria. Y ahí es que vienen los frutos de esa bendición que Dios da. Pero, qué lindo, que como instrumento en las manos de Dios, Dios te quiere usar para bendecir a otros. No te sigas dejando engañar del diablo para, en cambio, de bendecir a otros. Hermano, pierde usted su tiempo poniéndole la vida al chisme, al engaño, al enredo. No pierda, además, su tiempo ahí. Usted quiere servir, pero ya uno, pues, hermano, cada día descubre más cosas, entiende más cosas y uno, pues, se cuida. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Si usted verdaderamente supere esa desgracia o toda maldición, ¿qué le tocó al apóstol Pablo? A sincerarse con Dios. Él no dijo, yo soy perfecto. No. Cuando uno mira la Escritura, estas cualidades de que él habla circuncidado el octavo día del linaje de Israel, del atributo de Benjamín, hebreos de hebreos en cuanto a la ley fariseo, pero tenía un celo macabro, estaba equivocado en cuanto al celo perseguidor de la iglesia porque le habían dañado. El paganismo trajiversa. Por eso, empezando desde su idolatría, desde su rito, de todo, hermano, entonces, como la gente ve un camino fácil, no un camino de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de testimonio y de bendición, entonces, hay que tener cuidado con las cosas fáciles. Si al Señor Jesús le tocó a su vida por ti, ¿qué diremos, hermano? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios va a aprobar es tu trabajo, la obra que Él ha hecho para bendición, para testimonio, para servicio. Y de ahí nacen estas palabras, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. que es lindo que usted piense, que se capacite y pueda reflexionar. Por eso, hermanos, uno mismo se da cuenta que cada día necesitamos mucho más. Aquí no hay antigüedad, aquí no hay pensión, como para que usted diga, ya llevo tantos años, pensióneme. No, aquí hay que lograr llegar hasta la meta. La pensión es la eternidad en la casa de mi padre. Entonces, hermanos, entonces, la cantidad de problemas que hay, ¿para qué el diablo los ha enviado? ¿Para matar, para destruir? Entonces, si no nos desprendemos, si no buscamos de Dios, si no somos fieles, ¿qué pasa? Él mismo dice muy claramente cuántas cosas eran para mi ganancia. las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él mismo nos dice, yo mataba a los cristianos, era perseguidor de la iglesia, porque estaba equivocado, porque andaba equivocado. ¿Qué diremos, hermano? Incline su rostro. Amas a tu hermano o eres un caín con tu hermano. Amas al Señor Jesús o eres un Judas Iscariote. Ahí encuentra uno de los personajes, hermano. Judas tuvo el privilegio, la oportunidad. ¿Lo entendió? No, ese se portó, hermanos, el diablo le llenó su corazón hasta llegar a vender a su maestro. Qué lindo cuando ayunamos, lloramos, y Dios nos da entendimiento para coger las cosas como Él nos enseña. no hacer nuestra propia voluntad, porque esa es una hipocresía, hermano. Una persona esa se cubre muy bien con una apariencia tremenda. aquí ya vemos la vida del apóstol Pablo, dice, es un perfeccionista en cuanto a la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, circuncidado al octavo día, ¿de dónde te sacó el Señor Jesús? ¿Se entiende a poder decir eso? No. En una religión, un sectarismo, en un engaño, en un error, donde está el llevo y no de demonios, en una equivocación tremenda. Pero ese encuentro personal con el Señor Jesús y nos enseña que la vida del mundo, la vida del pecado, el engaño, el encantamiento, la fascinación, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo es posible que no haya entendimiento entre los mismos hermanos? Que usted no comprenda a su hermano, o que usted no entienda a su hermano, cuando lo que nos une es el amor de Dios, que es un hermano, tiene un mismo papá, una misma fe y una misma palabra. Y ahí vienen todos, Dios le repartió a cada uno como Él quiso. Entonces, estamos haciendo la voluntad de Dios en la iglesia. O hay cizaña, o hay una cantidad de cosas en la cual hay mucha gente frustrada. Yo he encontrado muchísima gente que me dice, pastor, yo quisiera servirle al Señor, pero si no fuera por Julano. ¿Qué tiene que ver don Julanito? ¿Usted no le está sirviendo a él? ¿Qué tiene que ver los problemas de a uno como pastor? Usted tiene que seguir esa Cristo, hermano. Usted, Dios no le dice, ponga los ojos en el pastor, sino en Cristo Jesús. ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar pasos supremamente delicados, supremamente serios, cuando uno pone la conciencia, el corazón y la vida para que Dios santifique. para que Dios liberte, para que Dios se glorifique. Él mismo empieza a reconocer su condición, la equivocación, el error. Estamos clamando que Dios arranque esa venda, esa ceguera, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ponganme cuidado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero qué tremendo este hombre cuando se dio cuenta que el Señor le quitó esa venda, esa ceguera, dice, en cuanto al ser lo perseguidor de la iglesia, que Dios arranque toda venda, toda ceguera y podamos entender en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. ciertamente, ciertamente, aún estima todas las cosas como pérdida por la excelencia, ese temor, ese amor, esa entrega, esa fidelidad, esa decisión que él tenía para servirle a Dios. ¿Quién le dio eso? Si era un enemigo, Dios cambia, perdona, liberta. Pero si no ponemos nuestra vida para el servicio de Dios, por eso tanta cantidad de trabajo que hay para la gloria de Dios, aún nos puso en la iglesia los que administran, los que ayudan, los que sanan. Desde los que barren el templo y hacen el aseo, hermanos, esas cosas que Dios ha puesto en el corazón de cada hermano y se siente feliz, contento, dichoso, porque Dios nos va a perder los frutos de que él pagó en la cruz dando su vida. Y si no entendemos, entonces el diablo quiere hacer una jauría de fieras, de odios, de maldición, de desgracia. Y de ahí hay muchas miles de gente que se dejó dañar del enemigo. Y viene la frustración, viene el apartarse bien, hermano. Entonces tienen que creer nombres. Si usted no le crea la verdad, dice Romanos 1, Dios les envía un poder engañoso. Como no quisieron creer a la verdad, pues tienen que creer a la apariencia, a la mentira, al engaño. Y qué vergüenza, hermano, que usted esté engañado, ciego, que no entienda la palabra y llega el día del juicio y te vas para el infierno. Hermanos, qué gravísimo va a ser eso. Pero Dios dice, ciertamente, sinceridad, amor, agnegación, disposición, que Dios toque su corazón, su alma, su espíritu, su vida. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia, vea usted ese cambio de perseguidor, de enemigo, de sicario, a ser un gran hombre de Dios. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está su corazón? ¿Qué es lo que usted persigue? ¿Qué es lo que usted quiere? Ahí es donde uno se da cuenta qué es lo que vivimos y por qué ponemos nuestra vida al servicio de Dios para que Dios la utilice, para que Dios se glorifique. Usted no puede estar vacío, algo tiene que estar haciendo, algo está pasando con su vida, porque si no está en el bien, está en el mal. y Dios te sacó del mal para hacerte una bendición, pero usted no entiende y usted cree engañar a Dios, qué tremendo, qué le dijo el Señor a este hombre, duro es dar coces contra el aguijón, duro, hermanos, es la obra de Dios y por eso somos hermanos, cada uno Dios pone en la iglesia, los que administran, los que ayudan, pero también tiene empresarios, también tiene profesionales, también tiene gente que está laborando, ¿para qué? para hacer una bendición, si uno mira hermanos, ese amor con que uno tiene que dar para extender la obra de Dios, yo he visto gente humilde que un día me dice una hermana, mire pastor, yo apoyo tanto la televisión, apoyo tanto la radio, ¿por qué? porque yo no tengo estudio, yo no puedo ir a Estados Unidos, no puedo ir a Alemania, no puedo ir a Inglaterra a llevar el evangelio, pero si puedo aportar para que extiendan el reino, pastor, yo sé que hay que comprar equipos, yo sé que hay que pagar luz, que hay que pagar empleados, y por eso yo quiero ser una columna financiera, hermanos, si todos reconociéramos, que de una u otra manera Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar, pues hermanos, hay que hacerlo en la obra de Dios, usted ha visto un río que sube o que baja, pues el llama corriente, nosotros tenemos que, hay una sola fe, un solo Dios, un solo Salvador, no hay otro camino, entonces vamos hermanos, a estar unánimes y juntos, de acuerdo, de ahí nace la hermandad, si usted ve hermanos, que es muy sencillo entenderlo, usted puede caminar con la cabeza o con los pies, usted puede pensar con los pies o con la cabeza, usted puede comer con los pies o con las manos, hermanos, hasta, hasta, todas las partes del cuerpo tienen que trabajar y si no, imagínese, ahí es cuando el cuerpo se destruye, se deteriora, se acaba cuando se enferma, entonces nosotros no podemos andar enfermos espiritualmente, hermanos, nosotros lo que tenemos que tener testimonio de gloria, de poder, de bendición, hermanos, que es lo que la iglesia necesita hoy en día, que la gente, el vecino, el amigo, tú le lleves esta palabra que es medicina, que es salvación, que es perdón, pero si estás todo amargado, va a formar equipo de, de amargados, si está destruido, es como la persona que tiene una enfermedad, uno escucha a una persona que tenga una enfermedad y se conocen todos los medicamentos de la enfermedad y en la enfermedad lo mata, aquí el sanador se llama Jesús de Nazaret, aquí hablamos de bendición, de victoria, de poder, de cambio, de transformación, entonces, mi estimado, no te dejes engañar del mismo diablo, que lindo cuando uno recibe sus testimonios, dice Vladimir, testifica, quedó sin empleo desde marzo, pidió oración por empleo, el señor ya le respondió, le dieron, dice, una bonificación de 400 mil pesos, que bien, que todos los cristianos den testimonio en sus empresas, donde trabajan, que son una bendición y Dios los va a premiar, pero usted se deja invadirle la desgracia, de la maldición, de los que van en contra de que usted trabaje, usted no se imagina la cantidad de gente, vagabundos, que aquí no quieren hacer nada, pero sí quieren vivir como reyes, y hay organizaciones que se llama ateísmo, izquierda, que dice que le quitan a unos para ir a otros, ¿qué es eso? Y de ahí vienen los problemas, ahí vienen las situaciones porque cualquier persona que ha trabajado 20 años para conseguir su casa y otro llega y se la quite, no sé si usted permitiría eso, hay cosas serias, pero los espíritus y mundos quieren que la gente se destruya, que la gente se acabe, que la gente se arruine unos con otros, pero aquí vemos la misma gloria de Dios, y Marina le tipica que se unía en oración con la iglesia para que le pagaran 8 millones de pesos que le debían y ya se los pagaron, ya está, para todo, en todo Dios está presente, pero tenemos hermanos que estar casualmente unidos como hermanos o dar unos por los otros, eso es lo que hay ser agradecidos, fieles, agnegados, dice Jorge Yepes, gracias a Dios estaba hospitalizado esperando un donante de hígado y Dios en una noche le hizo un milagro, le cambió su hígado y quedó totalmente sano, estas son las bendiciones que Dios tiene, estos son los ejemplos, los testimonios para la honra y la gloria de Dios, por eso hermanos están los retiros de oración, de ayuno, hoy día glorioso, ven a gozarse, a regocijarse, a poner su petición delante de Dios hermano, para que así mismo Dios se glorifique en tu vida con poder y gloria, mi estimado hermano, sean reconocidas nuestras peticiones delante de Él con oración, con ayuno y con acción de gracias, mis amados, pero que lindo que oremos unos por otros, que estemos siempre apoyando uno al otro, a ver cuántos hoy van a decir, Señor Jesús, yo he entendido y no me voy a coger la basura sino que la voy a sacar, cuántas cosas eran para mí, ganancia, aún las estimo como pérdida, por amor, por la excelencia del reino, el conocimiento, la sabiduría, usted no puede andar ciego espiritualmente a la topa tolonda, de Cristo Jesús mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo, entonces, mi estimado hermano, este es un tiempo precioso de reconciliación, de abnegación, de obediencia, si usted mira la iglesia, hermano, usted ve, entiende todas las maravillas de Dios y de ahí viene la escritura y el Señor Jesús añadía a la iglesia, cada día los que han de ser salvos, el pueblo tenía el favor, la misericordia, la grandeza y la gloria de Dios, hermano, ¿quién es el que aprueba? usted, pero si no se despierta para que Dios te bendiga, ¿qué dice Filipenses 3.9? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, fe es certeza, fe es convicción, fe es seguridad, amor, obediencia, porque este hombre dice todo para mí en el mundo es una basura, yo tengo que ser libre, porque Cristo es el todo para mí, la excelencia, hermanos, usted cree que puede engañar a Dios, no hermano, no se siga autodestruyendo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, uno ve a veces los hermanos que fulano, pero con una ira, con un odio, supuestamente es su hermano, entonces, ¿por qué lo odia? Es su hermano, porque tiene que levantarle infamias calumnias, es su hermano, pero usted quiere vengarse, hermanos, ¿qué dicen los mundanos? El que escupe para arriba en la cara le ha de caer, entonces, aquí el que justifica el dueño de la iglesia que nos puso a dar frutos es el dueño de la iglesia, ¿quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesús, pero qué delicado cuando uno no vive por la fe, sino vive, hermano, con intigas, con cizaña, con cosas, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, vea cómo el Señor Jesús se entregó, se despojó, ¿cuántas veces lo oímos orándole al Padre, Padre, perdónalos, Padre, no es, se haga mi voluntad, Padre, tú siempre me escuchas, Padre, gloríficate en tu hijo para que tu hijo te dé gracias y se glorifique también su nombre en cada uno de nosotros, porque tiene que estar empeñado en la desgracia cuando hay un camino lleno de gloria y de poder donde tenemos que conocer, no seguir en la ignorancia, no seguir en la ceguera espiritual, que dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, hermanos, no te dejes engañar del diablo, el todopoderoso será tu defensa, pero si tú te descarrilas, te apartas, se desvías y quiere poner sus leyes, sus normas, ¿de qué le sirven, hermano? Si lo que usted haga sale de su boca y cae a la tierra, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios permanece para siempre, es lo que anhela todo cristiano así, padre, quiero más de ti, más de tu gloria, santifícame, perdóname, perfeccioname, reargúyeme. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, pero hermano, ¿por qué tiene que usted sentir prepotente, que ulano, que sultano, que trabajemos para la gloria de Dios? El reino es uno, papá Dios es uno, Jesús de Nazaret es uno, el Espíritu Santo es uno, entonces, ¿por qué tienes que dejarte llenar tu corazón de cizaña? Lo que nos interesa es más y más la gloria de Dios, que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿usted cree que con la mente suya uno encuentra a unos tipos, hermano, ¿y por qué no llega a ser llenar? No, hermano, eso hay mucha hipocresía, hay mucha mentira, eso yo no volví por allá, porque yo, es un poco de pecador y yo no debo estar ahí. hermanos, el mismo Dios de paso santifique por completo su cuerpo, su alma y su espíritu, aquí vemos algo que dice este hombre, no es que ya sea perfecto, no, no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro ha sido aquello en lo que fui también ha sido por Cristo Jesús, un hombre con una preparación, con un conocimiento como él tuvo, él tenía las leyes en su mano, tenía la ley de esa época que era el imperio romano a su favor, tenía la justicia a su favor para matar a los cristianos para que no lo fueran a embalar, para que no fuera, sino que todo le taparan, oiga que tremendo, y un día vio la realidad, entonces el hombre dijo no, fuera la hipocresía, fuera el engaño, fuera la religiosidad, fuera, y el hombre llegó a ser semejante siervo de Dios, pero por qué, no, dice la escritura, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, que dice Dios orar, mira que bueno es los hermanos juntos en armonía, esa unidad, ese respeto, ese temor, hermano, que Dios te liberte hoy, ven a nuestro retiro, de oración, de ayuno, que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, si en alguna manera llegase a la resurrección dentro de los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fue hacido por Cristo Jesús, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, que hace con la frustración, que hace con la amargura, que hace con el infame, ¿qué hace con el chisme, hermano? ¿qué hace usted en cambio de ser hijo se convierte en enemigo de Dios? Hermanos, qué delicado es cuando uno no comprende y ya está ciego espiritualmente, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también nos lo revelará Dios pero aquello en que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa porque tiene que usted hermano prestarse a la división a la cizaña si son los frutos y eso sí que daña a gente uno encuentra líderes hermano ya no vaya ya no haga esto ya eso no se puede hacer esos son los hipócritas los derrotados los mentirosos no somos nosotros los que hacemos las cosas como cosas nuestras es Dios que nos da la capacidad las fuerzas la fortaleza pero que dice el Señor ya no eres tú soy yo en tu vida entonces póngase como un vaso como un instrumento como un servidor como una persona que Dios quiere usar pero no sea poder de la ignorancia para dañar a otros uno encuentra a la gente hermano que nunca tuvieron el privilegio pero es una vergüenza hermano enemigos a morir azolapadamente pensando que van a engañar a Dios con su hipocresía no hermano que dice si en alguna manera que Dios arranque toda venda toda ceguera todo plasmalismo pero tenemos que hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás extendiéndome a lo que está adelante al futuro pero tiene que haber un día de hoy un día un presente tiene que haber en su corazón que permita Dios que te liberte y usted entienda y acepte dígale padre yo no soy perfecto pero tengo que proseguir tengo que ser fiel a mi no me va a detener el enemigo porque el día del juicio cuando usted siga con esa cizaña con ese cuento con ese enredo con esa mentira hermano Dios nos enseña olvidando eso vamos para adelante Dios bendice Dios prospera Dios sana Dios salva hermano agarrémonos de la bendición que Dios tiene y no de los problemas no de la derrota no del fracaso no de la mentira yo prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también nos lo revelará Dios pero en aquello en que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa ser imitadores de mi mirada a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de vosotros porque por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces aún ahora lo digo llorando son enemigos de la cruz de Cristo ellos no piensan en ellos en su comodidad en su tranquilidad pero no en hacer la voluntad de Dios ¿cuántos en esta hora permiten que el Espíritu de Dios le dé sabiduría entendimiento padre ministranos en este momento señor que podamos entender como dice tu palabra sigamos la fe el ejemplo la bendición no el estancamiento no ese fracaso no esa derrota ahí dice al fin de los cuales será su perdición ¿cómo vas a perderte a permitir que el diablo te vuelva atrás? ¿cómo vas a permitir a hacerte un enemigo de Dios creyendo que eres cristiano cuando usted hace lo que quiere? ¿sabe cómo llama en la Biblia eso? pecado voluntario si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y del gol que ha de devorar a los salvezarios por eso hermano despojate de todo peso vamos hermano aquí te esperamos en esta linda reunión de oración de ayuno que lindo es que corran ríos de gloria de poder que Dios te estaforme que tú sabes un instrumento que es la iglesia el cuerpo de Cristo que corran ríos de bendición ¿qué haces con esa frustración? ¿qué haces con esa amargura hermano? ¿qué haces ahí atado hermano? no padre en esta hora derrama tu gloria tu poder tu misericordia se rompen ligaduras yugos maldiciones ataduras oh Señor dispóngate hermano de cualquier lugar donde esté del mundo esta es tu casa yo sé que este domingo van a suceder cosas que estamos viendo cada domingo como Dios está libertando como Dios está sanando como Dios está edificando oh es un pueblo hermano ¿quién puede tener la gloria de Dios? si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? pero si usted mismo se deja amargar si usted mismo se deja engañar si usted mismo no pone su vida al servicio de Dios una vida que Dios te dio nueva nueva si alguno está en Cristo que somos nueva que a tu entonces vamos a que como el Señor nos hablaba este domingo volvemos al primer amor esperamos a estudiar las iglesias del apocalipsis y tengo contra ti algo tengo contra ti dice el Señor que has dejado tu primer amor y yo te aconsejo que te arrepientas ya eso dice la palabra de Dios y si no Dios quitará el candelero y usted en tinieblas ¿qué hace? el diablo se aprovecha hermano usted cree que la gente las autoridades están llenas de miedo que cuidado esto cuidado aquello cuidado al otro porque el diablo está quemando hermano y usted tiene ese honor de haber conocido al salvador en cambio de tener miedo padre dame poder en cambio de estar en ruina señor bendíceme del oro la plata es tuya yo quiero agradarte yo quiero ser columna yo quiero ser de bendición padre toma el control toma la dirección gloríficate padre que corran ríos de milagros de prodigios que lindo que te unas en oración para que Dios te sane Dios te liberte hermano vengas con un corazón dispuesto a ser bendecido un corazón dispuesto a que Dios viva en tu corazón en tu vida por eso viene la palabra enseñarnos si Dios con nosotros quien contra nosotros hermano este es un tiempo glorioso maravilloso no hay otro no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos por eso mi estimado hermano hay que tener mucho cuidado que es tremenda confesión como vamos creciendo Dios superándonos Dios dándonos victoria día a día pero en medio nuestro está la misma gloria de Dios el sanador el Dios de amor el Dios de paz el Dios de poder porque te abates oh alma mía porque te turbas dentro de mi espera cree en el Dios todopoderoso que es tu defensa hermano y dice la escritura cuidados que hay que tener porque por ahí andan muchos de los cuales yo dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo que piensan ellos en su vientre en su barriga en lo material y espiritualmente están destruidos el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza solo piensa en lo terrenal más nuestra ciudadanía Filipenses 3.20 está en los cielos de donde también esperamos al salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas tú necesitas que Dios te cambie hermano ya vimos la mente humana que es un problema es un fracaso mire el diablo como se aprovecha para crear situaciones tormentas tempestades para destrucción porque el vino fue a matar y a destruir pero hermano si tú abres tu corazón si abres tu corazón y dice Dios mío renuévame cámbiame llévame de gloria en gloria de poder en poder de victoria en victoria de triunfo en triunfo sí Padre que llevemos esa gloria tú Padre en esta hora ministra tu pueblo mira todos esos millones que necesitan milagros prodigios señales para que tu nombre sea exaltado para que tu nombre sea glorificado Padre que tú nos llamaste a servir a servir a servir a eso nos llamó el Dios de la gloria para hacernos instrumentos de honra para que ya no vivas tú para tu carne tu mundo Cristo quiere vivir en tu vida Él es la esperanza de gloria de poder de ejemplo de bendición de testimonio Padre se derriban esos monstruos iniciamos Señor labores bajo la poderosa unción todos invocamos tu gloria todos queremos tener conocimiento de tu grandeza de tu poder de tu amor de tu bondad por eso en esta hora transforma los espíritus de Dios que podamos entender que olvidando lo que está atrás por qué tienes que vivir de tu pasado por qué persiste hermano en las cosas que no te edifican perseveren la gracia en la gloria en el poder de Dios que lindo hermano que usted sea sabio entendido para que diga Padre yo tengo que servirte a ti como tú me llamaste estoy agradecido estoy feliz yo quiero la estatura la plenitud la gracia la gloria tuya señor se va todo estancamiento toda maldición todo yugo estamos trabajando hermano para el reino para hacerte bendición de ejemplo de inspiración y cada día el reino se extiende gloria a Dios ya estamos hermanos en Mocoa Putumayo Pitalito Huila Oaxaca Cundinamarca Cayopal Cazanare Villanueva Cazanare Monterrey Cazanare y aquí estamos en casi todas las redes que hay de televisión por cable hermanos y seguimos sembrando seguimos trabajando creemos que Dios te bendice pero hermano dispóngase para que formes parte de extender el reino que formes parte hermano ven 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 hermano despiértate la amamos mire esos retiros de gloria la iglesia hermano es una bendición oh gloria a Dios gloria a Dios porque Dios produce el querer como el hacer estamos creciendo día a día día a día día a día paso a paso pero Dios quiere que corran ríos de gloria de tu interior que corran ríos de agua de vida hermano fuera toda maldición ligadura enfermedad padre envuélvenos en esa gloria tuya que en esta hora corran ríos de bendición ríos de milagros ríos de prodigios padre echamos fuera esa miseria esa ruina esa ligadura esos conjuros ataduras del diablo toda peste destructora padre fortalece el pueblo un gelopado que cada hermano corran ríos de gloria se va esa ruina se va esa amargura toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret si hermanos él es nuestra fortaleza él es nuestro producto auxilio el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria tuya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas amos hermanos espójate de todo peso de toda cizaña hermano es Dios el que produce el querer como el hacer para estar fortalecidos en el Señor fortalecidos en el poder de su gloria aleluya padre levanta al pueblo un que lo provee ora por tu hermano no lo odies ora para que Dios te bendiga Dios te prospere y si tú oras por sus hermanos otros van a orar por ti y ahí estamos edificados ahí estamos de la mano del todopoderoso que obarroca mía castillo mío y mi libertador gracias hermanos todos sean bienvenidos tenemos muchas peticiones de Crisanto de María de Nancy de María de Caterin de Claudia de la familia Costa de Raúl Lozano de Claudia de Luz Marina de Álex de Carmen de Ignacio Pablo Paola Nancy Valencia Gladys Gloria Imelda Guillermo Valentina Milton Aire Luis Ramírez Flor Alba Inés Elsa Aurora Diego Dora Nelly Diana Martínez Yair Nancy Aguilar Criselina Ángel Sánchez Leticia María Yanet Fabiola bueno mis amados todos a reunirnos acá hermanos somos un cuerpo vamos a orar unos por otros porque hay testimonios de Gloria María Ruiz Diana Juan David Liliana Ricardo José Blanco Luz Marina Ana Milena Irene Bravo Nancy Pardo Esperanza Gómez Gloria Díaz Héctor Rubiano Nubia Garzón Emperatriz Tapiero Marta Liliana Varga Nicolás Bustos Padre que fluyan ríos de milagros de prodigios de señales mira señora Nicolás a Malem a Yurani Nancy Gloria Dios Zoraida Ricardo Joana Gladys Sonia Sandra Judit Pedraza Javier Ospina Fernando Talora Nancy Acosta Sol Ángel Gloria Ortiz Marta Rodríguez Ángela Ovalle Luz Mineira Edilma López Oscar Padre gloríficate todo lo puedo en Cristo que me fortalece dame más sabiduría dame más entendimiento más de tu gloria más de tu poder más de tu espíritu Padre porque en ti somos más que vencedores y sobre todo reconcíliate con el Señor Jesús que te tiene los brazos abiertos para levantarte prosperarte bendecirte y sanarte eres el mismo de ayer de hoy por los siglos sean todos bienvenidos reflexiones un momento que cambiará tu vida con el pastor Enrique Gómez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!